Argentina está informada por la Radio Pública. La Vida Nacional, una radio con música. La Vida Nacional, una radio con música. La Vida Nacional Argentina presenta Hostales Argentinas. Toda la actividad teatral en un programa dedicado a comprender los nuevos rumbos del teatro argentino e internacional. El arte de la actuación, la dirección, la dramaturga y la puesta en escena, analizado por especialistas y por los mismos creadores. Con la conducción de Jorge Dubati, Hostales Argentinas. Señoras y señores, muy pero muy buenas tardes.